¡Hoy en Informe 11! ¡Nos vamos de excursión! En el patio de mi casa hay un palo y grilla. ¡Qué guapos el muchacho! ¡Para el chavo en la orilla! Convirtió el bus en el que viajaba la escuela en una heladería. ¡Ve las iglesias y hazelas, hermanitas! En la cucharatica, costilla y mano de piedra ahumada. ¡La casa de las máscaras! ¡Esto y más hoy en Informe 11! Gracias por acompañarnos. Ya vieron ustedes parte de lo que tendremos esta noche. Y vamos a irnos de paseo. ¡Uy! Nos vamos de excursión con... ¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión! Bueno, y es que William Bonilla tiene un buen ojo para seleccionar a la gente que la acompaña en sus excursiones. Y en esta ocasión se fue hasta San Diego de Tres Ríos. ¡Hermoso, buen combo! Lo subió al bus y se fueron hasta donde? De ahí hasta la ciudad de Los Mangos. ¡Qué rico! Dicen que se fueron, que la pasaron súper bien y que se fueron en busca de unas piscinas y baile. Mucho baile. ¡Ay, qué pachangón se han de haber armado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo les va en esta excursión. ¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión! ¡Adiós! ¡Gumia! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra excursión más en Informe 11. Vean la huya que se tiene allá atrás porque comenzamos en un lugar muy lindo aquí en San Diego de Tres Ríos y con grandes amigos. Miguel, la cuarta excursión que nos acompaña. Miguel Alfaro Navarro vive en Tablón del Huarco, en Cartago. Es microempresario turístico, maneja hace 45 años y es nuestro chofer. ¿Esta excursión, sí? ¿Esta excursión? Ya está como de planilla usted, muchacho. Sí, ya estoy contratado ya por Informe. O sea, soy excursivo de Informe 11. Bueno, ¡ay, qué bendición! Porque nos hemos hecho grandes amigos. ¿Verdad que sí? Gracias a ellos, lindos amigos, aparte del trabajo. Buenas amistades, bonitas, lindas. Bueno, Martita, ¿ah? ¡Qué barra se tiene ahí, verdad! Bienvenida a la excursión en Informe 11. Y se le hizo, como decimos, porque usted hace siempre excursiones. Marta Eugenia Sandoval, vive en San Diego de Tres Ríos, está casada, tiene cuatro hijos. Hace 10 años organiza excursiones y hoy es nuestra guía. Así es, así es, en el nombre de Dios. Sí, aproximadamente unos 10 años. Bueno, pero cuéntenos a dónde vamos el día de hoy con la excursión. Bueno, primero que nada, es un placer para mí compartir el día de hoy con ustedes. Vamos directo a Ruta del Sol. ¡Ay, a la abuela! ¿Y los que van ahí qué? ¿Son bailarines, sí? ¡Ah, sí! Bueno, el primero está acá. ¡Ah, carajo! ¡Ah, Miguel! Hay que dar carne para todas las chicas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con estos grandes amigos, comencemos la excursión, por supuesto, donde más, en Informe 11. ¿Verdad que sí? ¡Bien! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Damos gracias al Señor porque hoy amanecimos vivos. Así te pido, Señor, que lleve el control y el volante de este bus y que sea muy bendecido el día. Una a una vez me tocó hacer un baile en la noche y el bus, tenía un bus en esa época. Más que, bueno, fui y dejé la gente, como a las 12 fui a meter el bus al garaje. Y yo vi un ruido en el bus atrás y yo le tengo mucho horror a la noche. Entonces, sí, a la oscuridad, yo me mandé por la ventana del bus, porque como no tiene puerta, me mandé por la ventana, ¿verdad? Y salí en carrera y ya llamé a la gente, que vinieramos a ver qué era, como a las 12 de la noche, con focos, todos viendo a ver qué era. Que se quedó un muchacho dormido en el último asiento del bus. Ya imagínense, eso era. Arriba, ven, ven, chicha, y abajo, chicharonos, en la cabeza sucia, a venidos los ratones. ¡Bien! ¡Bomba! En el patio de mi casa hay un palo y grilla, qué guapo ese muchacho para el cháverlo en la orilla. ¡Bomba! Yo no soy flor de conmeca, ni concha de mala afuera, ni guitarra soy tampoco para que me toque cualquiera. ¡Bomba! De seguro cuando mi madre me hizo, era repostera, porque este bombón no lo hace cualquiera. ¡Bomba! De tanto que te quería, no sabía dónde ponerse, te puse detrás de una puerta y llegó una chancha a morderte. Bueno, hicimos una paradita aquí en San Antonio, en Tejaren, en Alajuela, a escasos meses. Nos falta poquito para llegar a la excursión a nuestro destino. Para el tradicional gallito, que esta vez mi esposita Carlita lo hizo, mi madrecita Blanquita ahí descansó, ¿verdad? Y que hizo unos buñuelitos los más ricos con carne, con quesito. Doña Daisy, ¿qué? ¿Se le antoja a uno? ¡Claro! ¿Sí? ¡Uno no, un montón! Bueno, aquí rápidamente, ¿el saludo para quién? ¿El saludo para quién? A la familia Castro González y mis hijos. Bueno, qué bendición allá en el centro de Cartago. Comencemos con el gallito de la excursión. Buen provecho a todos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amor! ¡Me voy a seguir! ¡Y esta vez para siempre! Me iré y si marcha atrás porque sería fatal Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor, con tanto amor Me dices tú, te marchito, me marcho hoy Yo sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque mis padres están celosos Y si tienes miedo, que yo te quiera Se le puso Ruta del Sol en aquellos tiempos cuando se estaba construyendo Ellos se enamoraron de los atardeceres, de la Ruta del Sol Porque era la Ruta del Sol para esconderse Aquí ofrecemos piscinas, cuatro piscinas Tenemos ranchos, áreas de picnic, cancha de fútbol, cancha de básquet Es un lugar especial para la familia Desde aquí lo importante es que la gente venga a disfrutar El baile es una de las acciones más fuertes de aquí Que son los domingos Vienen excursiones de todo el país Son de una a cinco, está el primer grupo Y de cinco a nueve, el otro grupo Son ocho horas continuas de baile Cumpleaños, feliz, cha 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 Te deseamos a ti, cha 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 Cumpleaños, feliz, cha 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 Cumpleaños, feliz, cha 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 Cumpleaños, feliz, cha 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 Quédame de besos Que mis labios están ansiosos De sentir tus labios rojos Quiero beber las mieles de tu boca Pues cuando tú te besas Estamos llegando al final de otra excursión más en Informe 11 Qué placer estar en este lugar tan lindo Ruta del Sol, aquí en Alajuela Véngase para el Roble ¿Verdad Martita? ¿Verdad que sí? Así es, un gusto, un gusto para todos Aquí los esperamos Bueno, a promover las excursiones, ¿verdad? Claro que sí Y con esta gente tan linda aquí del Roble Nos despedimos, Miguelito Cuarta excursión y gracias por todo Muy agradecido tanto con ustedes como con Dios Porque nos está dando esta oportunidad Misión cumplida Gracias Bueno, Miguelito, gracias Que Dios bendiga sus hogares Y recuerden visitar Costa Rica El país más lindo del mundo De todo el sistema solar Porque que viva la excursión Y que viva también Informe 11 ¿Verdad que sí? Adiós Adiós Adiós, adiós Nos vamos de excursión Agradecido con Dios Este hombre se dedica a construir iglesias Conozca su historia más adelante Bueno, no lo tenemos ni que decir Ya ustedes saben que con William Bonilla Es ir a la segura en ese paseo de la excursión Y más con toda la experiencia que tienen los organizadores ¿Qué manera de organizar, cuidar todos los detalles? Siempre la pasan muy bien de eso No hay queja Lo que está en el ojo de la mira Es de próximos destinos, ¿verdad? ¿Dónde se van a ir? Pero siempre encuentran lugares preciosos Y ahora nos vamos a ir hasta Esparza ¿Qué les parece? Porque encontramos por allá A Flavia y a Mariano Y dice que lograron combinar sus tres pasiones ¿Cuáles son esas tres pasiones? Los muebles Los helados Y el amor por la naturaleza Ay, por supuesto Y el amor por la naturaleza Bueno, y es que ellos son muy ingeniosos Y realmente cuando uno hace las cosas con amor La creatividad fluye Porque ellos idearon Pues crear una heladería En el bus que antes, hace muchos años Transportaba a los estudiantes Hasta la escuela de la comunidad De allá de Esparza Así es que su historia nos pareció muy interesante Y aquí los antojamos con sus ricos helados Mariano es contador Vive en Esparza La falta de trabajo en su área Los llevó a poner su propio negocio Una mueblería Flavia es su esposa Ella es bióloga marina Y amante de la conservación del planeta Ambos son amantes del helado Así que decidieron unir esta pasión Los muebles Y el amor por la naturaleza Para ello crearon una heladería Utilizando el viejo autobús escolar Del pueblo de Esparza Mariano, este bus tiene una historia para usted Y es que usted viajaba aquí Cuando iba a estudiar Sí, correcto Cuando yo viajaba al colegio Que estudiaba aquí en Esparza En el Liceo de Horno Este era el autobús que me recogía Todos los días De lunes a viernes A las 6 de la mañana Entonces para mí ahora Tener este autobús Utilizado como heladería Y que sea mío No hay palabras Me siento demasiado emocionado Representa muchísimo De esa época del colegio El bus es completamente ecológico Reutilizando materiales Como botellas y estañones Además que su gran atracción Es el helado gigante Que cuenta con 13 sabores Tiene 13 bolas de helado De diferentes sabores Tenemos más de 10 sabores En la heladería Lleva fresa Lleva melocotón Lleva banano Lleva gelatina Lleva tres toppings Lleva crema chantilly Y los barquillos Es algo delicioso Para disfrutar con tus amigos Y disfrutar en familia ¿Usted cree que haya alguien Que se coma esto así Solito? Me han dicho que sí Quizás uno como mi esposo Puede que le entre Pero de verdad que Es para compartir Por lo menos cuatro personas Pero yo he escuchado Gente que me dice Que sí, se lo comen Hasta ahora no ha llegado El primero aquí, ¿verdad? Este lugar lo restauraron Mariano y usted Sí, con nuestras propias manos Todos lo hicimos nosotros Las mesas de madera de pino Pintamos los asientos Retapizamos los asientos Del bus Todo el bus lo restauramos Este bus Es el bus que transportaba A los estudiantes de este pueblo Y quisimos salvarlo De la basura Para que no fuera una chatarra Y para que esos estudiantes Que eran de este pueblo Puedan seguir disfrutando De este hermoso bus ¿Qué tal si nos comemos Este helado gigante? Claro que sí Podemos disfrutarlo completo Este montón de helado Una de las cosas Que más me motivan Es ver a la comunidad Ver a la comunidad Aquí San Rafael de Esparza Que es un pueblo Bien aislado De la ciudad Ver a la gente Trabajando con nosotros Ayudándonos aquí en heladería O sea Convirtiéndonos En una fuente de empleo En una fuente de superación Para el pueblo Atrayendo turistas A la localidad Todo eso en realidad Es una fuente de inspiración Para nosotros Muy importante Tienen una idea parecida Nosotros podemos ayudarlos Restaurando el bus Restaurando cosas Que iban a llegar a la basura Y para nosotros Eso es súper importante Porque tenemos que aprovechar Adecuadamente Todos los recursos del planeta Y cuidar nuestro planeta Porque es el único Planeta que tiene helado Ay, qué rico se ve esto Ya casi regresamos Con la cucharatica Donde mi amigo Freddy Guadalupe Cartago Costilla y manopiera de res Ahumada No se la pierdan Vean qué rico La verdad Muy pero muy creativos Mariano y Flavia De hacer esta heladería Yo creo que A veces no podemos Como dicen Inventar el agua tibia Hay muchos productos Que ya han sido creados Pero si podemos Revolucionar Hacer cambios Y ser bastante creativos A la hora de abrir un negocio O brindar algún servicio Algún, no sé Mostrar algún producto Como lo hicieron ellos ¿Verdad? Que dijeron Bueno, un bus Bueno, si ya no se utiliza ¿Por qué no lo hacemos Una heladería? No, pero es que no Están vendiendo helados Están vendiendo la experiencia De comerse un helado De una manera diferente Y eso es lo que más vale Hoy en día Sí, eso es lo más importante Sin duda alguna Y bueno, nos vamos a ir ahora Hasta Grecia Porque conocimos a Alexander Y es que Alexander De ahí es un gran trabajador Y es un hombre talentosísimo Sin embargo Debemos decirlo Su trabajo De ahí podríamos decirlo Tal cual No ha sido reconocido Como se debe Correcto Por eso nos fuimos a buscarlo Para destacar y compartir Con ustedes Los dotes tan valiosos Que tiene como artesano Y lo encontramos Justamente haciendo Lo que más disfruta Lo que más le gusta Que es hacer iglesias Con lujo de detalles Véanlo Alexander Rodríguez Ha desarrollado algo así Como una memoria fotográfica Que sorprende Ubicado en un punto estratégico Se guarda en su mente Todas las formas Los quiebres Y las líneas Que guarda un inmueble Que previamente escogió Y con esos datos También archivados Como en un disco duro Se marcha reflexivo Analizando en sus adentros Cómo pondrá en práctica Todo lo observado Atrás ha dejado Una historia Apegada a las drogas De la cual no quiere acordarse Porque ahora su vida Es otra Dedicada al arte Que le renovó el alma Cuando se encuentra Con la madera Y con dos o tres herramientas De poco peso Todo lo que lleva en mente Empieza a tomar forma Los templos Hacen una parte De mi vida Como un aliciente Porque un aliciente Porque yo donde los veo Se me olvida la tristeza Se me olvida Hasta incluso Se le olvida Hasta la hora De almorzar a uno Una tranquilidad Una paz Y sobre todo Puedo demostrar Que dentro del proceso Él sí se puede Hay talentos El hombre tiene habilidades Y tiene botes y dones Donde lo pueden hacer Muy felices Pero lo que tiene que hacer El hombre es Tomarlo Tomar esos talentos ¿Verdad? Y nunca Mucho menos Dejar Que ningún problema Se los lleve En esta ocasión La iglesia de Sarchí Pasó a tomar parte De su colección Avanza en ella Rápidamente Pero otros trabajos Realizados Dan una muestra De lo que es capaz Como artesano La de Grecia La ermita De Puente de Piedra En Grecia también La de San Pedro De Poaz De Alajuela Y la desaparecida Iglesia de San Roque Entre todas ellas La de Oratorio También del cantón Donde él habita Fue la primera de todas Ese es un sueño Que nació desde niño Porque yo recuerdo Que cuando mi mamá Me llevaba a misa De nueve de la mañana Yo me paraba En la torre izquierda Donde están los relojes Y le decía yo a ella Llamita Yo algún día la hago Algún día la hago Entonces esa historia Siempre se la decía ¿Ya desde niño Usted le provocaba Hacer eso? Sí Entonces yo desde niño En ese momento Se me despertó esa visión Y se me despertó ese anhelo Bueno ahora usamos Una herramienta Como dicen a los campesinos Cuchillo y palo Porque si usted le hace Una toma A la herramienta Que yo trabajo Tenemos algunas cosas Eléctrica Pero lo hacemos así Para que el artesano vea Que realmente Para hacer arte Lo que se ocupe Es ganas Y sobre todo pasión Porque la herramienta Puede adelantarlo a uno Pero si no hay herramienta Como la que yo manejo En este momento Y con eso lo hago Porque muchas personas Lo ven en el trabajo Y dicen ¿Dónde está el eléctrico? ¿Dónde está la canteadora? ¿Dónde está el taladro? Y no No hay nada Trabajamos con una escuadra Con una cuchilla zapatera Con un serrucho Con un martillo Y ni cinta métrica Tengo Con las escuadras Con las escuadras Que tengo que trabajar ¿Por qué darle una mano A un muchacho como él Que viene a hacer arte Aquí a Sarchín? Es obvio Que alguien En su posición Donde tiene talento De sobra Necesita La ayuda del pueblo Para poder seguir Creando sus obras Y darnos lo que Disfrutamos nosotros Al sentarnos a ver Esas obras de alta calidad Hoy Alexander Se siente sumamente agradecido Con la municipalidad De Sarchí Y con los comerciantes Que le han dado una mano Para guardar sus materiales Y para darle El permiso de trabajo Su intención Es terminar Una buena cantidad De iglesias Ubicadas en el sector occidental Del Valle Central Para luego Poner sus ojos En otros horizontes Bueno Esto es increíble Uno lo ve Sin darse cuenta De que es una maqueta Digamos Uno hace la tomita Así cerrada Y cree que es De verdad La iglesia La iglesia de ahí De Grecia Es impresionante Un templo Más bien La iglesia somos todos Exacto Muy bien Bueno sí El templo Pero lo interesante Es que Don Alexander Alexander Así como estamos en familia Se preocupa hasta por el más mínimo detalle ¿Verdad? Increíble Porque muchos dirían Y por ser una estructura pequeñita Oviemos ciertos detalles Pero es que Al contrario Pierde Bueno Valga la redundancia Detalle De cada una de las estructuras Que conforman este templo Así que lo felicitamos Y también le agradecemos Por compartirnos esos tips No todos Y también contarnos su historia Bueno y atención Porque el Pizuicas O una bruja Y hasta el mismísimo Malacrianza Forman parte del pasito Más costarricense Y dicen que Elena Es la responsable O por lo menos Eso fue lo que nos dijeron Así que nos fuimos A conversar con Elena Y a descubrir Si es cierto Que estos tres personajes Forman parte De ese pasito Tan costarricense Hola Soy Elena Hernández Y soy artesana Mascadera Pero en este momento Y acercándose La Navidad Quiero mostrarles Un nuevo proyecto Que estoy haciendo Que se trata De estas figuras ¿Por qué no puede estar relacionada A la Navidad Con las mascaradas? El año pasado Decidí mezclar La Navidad Con las mascaradas Y empecé a elaborar Los pasitos campesinos Tipo mascarada Sí, claro Que la cimarrona La música Lo que vivimos En nuestras fiestas Porque así Lo celebramos En Costa Rica Entonces Quise incorporarlas A mi portal En Cartago Elena es famosa Porque sus pasitos Son bien costarricenses Tenemos un poco más El toro El toro Muy conocido Aquí en Costa Rica Que dio que hacer Para los toreros Tenemos este Al diablito La El cadejo La brujita La muerte Que son como Las figuras Más representativas De la mascarada Costarricense Tenemos los músicos De cimarrona Enfrente de la iglesia Por las mascaradas Nacieron En la puebla De los pardos Y se mezclaban Con las festividades Religiosas Los regalos Los regalos tan particulares Que lleva Los reyes magos Es porque Es la alimentación Diaria Que nosotros comemos Más en esta época Digamos que es El cafecito Y el tamal Pero el gallepinto Nunca falta Para la navidad Pasada Vendió ocho Eso sí Se le fueron Como pan caliente Y este año Lleva 30 vendidos Mira ya no estás terminando Sí ¿Cómo quedó? Qué lindo Se está quedando Claro Te gusta Claro Muy típico Ese año Está bien Bien bonito Estamos saliendo De lo tradicional ¿Verdad? Y definitivamente También con esto Conservamos un poquito Las tradiciones Que tenemos aquí A Lotico ¿Verdad? Que es bueno Que se conserve Para que no se pierda Y nuestros nietos Cuando lleguen Vean este Cómo eran las cosas antes Y cómo siguen siendo Gracias a Bueno El empeño de Elena ¿Verdad? Tratar de irlo manteniendo Como tiene que ser Eso sí En el de Elena El niñito no nació En Belén Sino en nuestro país Este niñito Nació en San Cristóbal Norte Vean Aquí tengo la foto Que es este paisaje Que está al lado derecho Con su camino Sus casitas Su cafetal Y los vástagos Que hay en la zona Nació en Costa Rica Nació en Costa Rica A Elena le sobra ingenio Y talento Eso se le nota Con ideas como esta En la que hasta El pizuicas Y la bruja Forman parte Del pasito Más costarricense Que hay Hecho por las manos De esta mascareta Un sello tico Logró plasmar Elena En esta obra de arte Digámoslo así también Así que Puros artistas Puros talentos Estamos conociendo Hoy aquí En informemos las historias Y bueno Nos esperan Muchísimas más Ay sí Y ojalá que muchas De esas No hoy necesariamente Pero ya en los días Que vienen Porque estamos a punto De estrenar mes Sean así de pasitos De árboles de navidad De coronas De tamales Yo ya estoy en navidad Es que sí verdad Como que fue demasiado rápido Pero bueno Gracias a Dios Que ustedes siempre Nos nutren de información De creatividad Como en esta nota Que les acabamos de mostrar Pero hoy por hoy Tenemos muchas historias Muy bonitas No necesariamente navideñas Que les queremos compartir Pero ya casi Vamos a hacer una pausa Y cuando regresemos Más historias Nos vamos a un corte comercial Pero regresamos Con la cucharatica Costilla Y mano de piedra ahumada Un manjar Para la vista Y más Para el paladar Además La casa de las máscaras Regresamos Regresamos Gracias por estar con nosotros Disfrutando de este día nacional De la máscarada En donde como siempre lo hacemos Hacemos honor A este día tan importante Para nosotros los costalicenses Y a todos esos trabajos Verdad Que realizan estos artistas Con diferentes técnicas De diferentes maneras Y es por eso también Que le queremos mostrar La siguiente casa Una casa muy particular Que queda en el sector De Barba de Heredia Y es que dicen Que en esta casa Sale un bicho raro Al que muchos le tienen miedo Pero por el contrario Hay quienes más bien Van Tocan la puerta Para ver quién les sale Que fue lo que hicimos nosotros Y hasta le piden Que baile con ellos Vamos a ver De qué se trata Hola amigos ¿Cómo están? Ando en Barba Buscando una casa Donde hacer UPE Pero lo único que me he encontrado Son muchas máscaras ¿Quiere ayudarme A encontrar alguna casa? Pues vamos Acompáñenme Ahí están Pensé que se habían perdido Vamos Acompáñenme Que hay que hacer UPE UPE buenas Dice que la casa Del bombillo Vamos a ver Quién es Buenas UPE La Santísima Fidelidad Luis Fernando Vargas Fue camarógrafo Y ahora es mascarero ¿Cómo está amigo? ¿Qué va? Mucho gusto ¿Este es el famoso bombillo? Ese soy yo Cuéntenme ¿Aquí hacen máscaras? Sí señor Porque me dijeron Que esa es la casa De la máscara Exactamente ¿Quieren conocerla? Claro que sí Pasen adelante Esta casa Era de unos Los abuelos De mi suegra Y una tía De mi esposa Se las heredó A mis hijos Gemelos ¿Siempre se han hecho Máscaras aquí? Todo el tiempo Todo el tiempo Veo que hay unas Bien viejitas Sí Estas máscaras Estas son del primer Mascarero Que hubo aquí En el pueblo Esta tiene Cerca de 76 años Y esta 53 años Por la casa De las máscaras Pasaron 6 generaciones Un hogar Que tuvo múltiples usos Y actualmente Es también un espacio Donde bombillo Se inspira Venga pasen Para que vean Donde estoy trabajando Ok Bombillo Ya vamos Esto es parte De la casa También Esto es parte De la casa Más que todo Aquí digamos Es el corredor De la casa Digámoslo así ¿Verdad? El patio Donde tengo yo Mi tallercito Y aquí es donde yo Prácticamente que vivo Conmigo Y duermo Y vivo con ellas Aquí habemos Solamente dos Personas que trabajamos Con este barro Porque todo el resto Trabajo Con barro de Santana ¿Nos puede enseñar un poquito Cómo es que hace? Sí, claro Para él es un orgullo Ser parte de 200 años De historia Sus paredes de adobe Y pajareque Se lo recuerdan Todos los días Viene mucha gente O estudiantes de la universidad De cursos de historia Y cosas así Y dicen que ellos No se imaginan La cantidad de historia Que hay dentro De esta casa Eso es lo que Me encanta Porque Y la gente A veces pasa Y no sabe Qué es lo que hay aquí adentro Aquí es donde se miden Los años de esta casa ¿Verdad? Es correcto Aquí se puede ver Donde la casa Prácticamente que tiene Las dos técnicas Como se utilizaban antes ¿Verdad? Y mi hija a veces Me dice Papá A mí me da miedo Aquí un temblor Y le digo No, 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 no Si aguantó El terremoto De 1910 Imagínese que Yo no sé Por qué ahora Más bien No dejan construir Así Las casas Totalmente Ahí tiene Ustedes ven ahí El adobe ¿Verdad? Que son bloques De barro De barro Y esto De barro Riquísimo Fresquitito Cuando tiene que ser fresco Y caliente Cuando tiene que ser caliente Mira qué condición Más bonita es esa La casa de las máscaras Mide 110 metros cuadrados También es el hogar De la hija de Bombillo Una de las últimas descendientes De los Arguedas Ruiz Y Vargas Bombillo ¿Qué está viendo? Bueno Aquí estamos viendo Las fotos De los bisabuelos De mi esposa ¿Verdad? Que ellos fueron Prácticamente Que los de la familia Fueron los primeros Que vivieron aquí En esta casa Ellos no construyeron La casa No Ellos no Bien ya Cuando ellos Vinieron a vivir aquí Ya la casa Estaba hecha Bombillo Muchas gracias Por mostrarnos su casa Con mucho gusto Ustedes saben Que aquí estamos Para servirles Cuando quieran visitarnos Con mucho gusto Hasta luego Hasta luego Hasta luego Con los cuernos En minutos Regresamos Con Marcos El rey De los panaderos Aquí en Tres Ríos Un verdadero maestro No se lo pierdan Cuidado con los cuernos Y yo creo que fue Lo primero que pegó Pero si Una casa Ya le decíamos Anteriormente O antes de ver la nota Que muy particular Y es que ahí podemos encontrar Yo diría que Mascaradas de todos los tipos De todos los colores Gustos y sabores Eso es de los encantos Que tiene Barba Deredi En cualquier puertita Que uno se encuentra Ahí entre adobes Y bareques Encuentra estas maravillas De mascaradas De mucha tradición Así es que Qué dicha Que hoy engalanan También las historias Con todo este montón De arte Y de mascaradas Que nos han mostrado Y es momento De darnos cuenta Que tendrán nuestros compañeros De NS11 A partir de las 10 Mucha información Nacional e internacional Así que les mostramos Un adelanto Precio del dólar Sigue en aumento Mientras que el Colón Ya se devaluó 50 colones Solo en lo que va De este año Ex miembro De la Federación De Fútbol Reveló Cuatro años Después del Mundial De Brasil El boicot Contra Pinto De parte De los jugadores Luis Borges Y navas Los seleccionados Reaccionan Además el presidente Trump asegura Que más de 15 mil militares Impedirán el paso De los centroamericanos Que vienen En una caravana Y que piensan Atravesar la frontera De Estados Unidos De forma ilegal Los detalles De estas y otras Informaciones Los tendremos Para usted En nuestra próxima edición Donde en ese 11 A las 10 de la noche Bueno y ahora Si es momento De antojarlos Y de darles Una receta Muy deliciosa Gracias a la cucharatica Y nuestro compañero Sigue escudriñando Así que no se queda Con las ganas Y nos contó Solo esto Que el ingrediente Principal Así lo justo Y lo necesario Son 5 kilos De costilla Y mano de piedra O mano de piedra Como le decimos Dos ticos Exactamente Bueno pues vamos a ver Que nos trae William Bonilla Con su cucharatica de hoy Buenas buenas Con permiso ¿Cómo me va? ¿Cómo está don William? ¿Cómo van esas carnitos? Ahí estamos Solo calidad Que me mandó Freddy Y me dijo Vaya donde Ronald Y por un pedido Pero me dijo Que es algo Que hace tiempillo Estoy con duda yo No si señores Que aquí hemos logrado Llegar hasta ese Hasta ese punto De un tipo De maduración de carne Ah bueno Entonces la carne No hay que comerse La fresquita Se puede No señor Entre más añejita Entre más madurita Este mejor ¿Qué tiene por ahí? Me dijo que eran dos cortes Uno creo que de costilla Y otro de mano de piedra Si señor Aquí están Ah bueno Que dicha Que dicha Por aquí tenemos Desde mano de piedra Tiene la costilla Ahí también Aquí está la costillita Si señor Buenas buenas Ready Cerquese Guaraquí ¿Cómo está don William? Bien gracias a Dios Bueno aquí traigo El encargo Es un poco gigante Excelente Si si Estoy con muchas dudas Pero ¿Qué nos va a hacer En la cucharatica? Porque es partida doble Si don William Para hoy teníamos Una mano de piedra ahumada Pero mi amigo Ronald Me mandó una costilla De res que también Vamos a probar ¿Ya la ha probado usted? No 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 Pinta muy bien Como decimos los ticos Porque va a ver que si Nosotros los ticos Estamos acostumbrados A comerlo en sopa Va a ver la delicia De comerla así En el ahumado Bueno Conozcamos algunos Datos personales De Freddy Hoy en Guadalupe de Cartago Y por supuesto Donde más En la cucharatica Freddy Navarro Serrano Vive en Guadalupe de Cartago Está casado Tiene dos hijas Cocina desde los 30 años de edad Tiene un año de hacer La costilla y mano de piedra ahumada Para elaborar esta receta En la cucharatica se necesita Una costilla y una mano de piedra De 5 kilos Aceite de oliva al gusto Y una naranja Una cucharadita de comino Y orégano al gusto Tomillo en rama y seco al gusto Y una cabeza de ajo Hojitas de laurel Y condimento secreto Y por último Salsa de barbacoa al gusto Freddy empieza por adobar las carnes Las deja marinar durante un día Bueno aquí estamos ya con De las cosas más sabrosas Que es la naranja Que siempre es importante Cuando se trata de adobe De ese sabor Que hay que darle las carnes Freddy Así es Ajá Y es una naranjita entera Es una naranjita así Escribimos todo el zumo de la naranja Este el año anterior Y hoy lo estoy usando otra vez ¿Me regalas ese sombrito? ¿Vas a ponerlo entonces? Sí Bueno hay muchas gracias Ay Dios mío Freddy es así o de otro lado Así Bueno ahora los invitamos a la receta ¿Sí? Sí Bueno muchas gracias Nos vemos chavo Ah Freddy ¿Qué me decía? La importancia de la naranja Sí que las carnes van muy bien Los cítricos Y la naranja más la criolla Le da un gran sabor Entonces Hablamos de maduración Pero para que la gente en casita Entienda bien ¿Qué es madurar una carne? Y por qué Entre más madura Es mejor Sí El tema es que los chicos Estamos acostumbrados A comer la carne fresca Pero el sabor de la carne Se logra con el tiempo Lista la carne Va al ahumador Durante tres horas Bueno llegó el momento En que ya tenemos que destapar Hablamos adelantado Con otra costilla Porque son nueve horas Freddy Sí señor Nueve horas de cocimiento Sí Si quiere destape Para ver cómo andamos Pero ahí mantienen El mismo grosor A la misma altura Por así decirlo Esas son las ventajas del ahumado El ahumado permite Que la carne no se deshidrate Es muy lento Pero al final El producto final El sabor que vamos a desgustar Es un sabor único Y espectacular Bueno saque la costillita Y qué viene ahora Qué proceso Ya ella se ahumó Sí Ahora el aluminio Nos va a ayudar A darle una suavidad Y una textura De que usted la muerde Y se le va a deshacer En su boca Ay qué rico ¿Qué hay que pasarle? Vamos a pasarle un poquito Lo que teníamos por acá Ajá Que es la salsita Barbacoa ¿Verdad? Ay sí La brochita Vean qué rico se ve esto Es esto lo amo ¿Este antoja a todo mundo? Así Esa es Esa es la fe Ahora va nuevamente Introducirse en la carne nuevamente Ay qué rico Ya en el papel Todo el jugo que teníamos antes Ajá La pieza automáticamente La absorbió Bueno puede partir un pedacito ahí Para que la gente vea Que en realidad Ay mamacita santa Y yo bien quería comenzar una dieta No la comienza después No la comienza después Uy qué rico Y es muy jugosa Vea aquí donde estamos Palpando Vean qué barbaridad Vean qué delicia ¿Verdad? Es momento De probar Sabe el humito Se le derrite en la boca Y más bien parece como una lasaña de carne O sea Porque tienen como tres capas distintas Y sabe Definitivamente En otra liga Es que definitivamente Se mantiene esa jugosidad Que no sé cómo lo logra Digamos Ser una carne al horno Y que siempre mantenga esa jugosidad Bueno ahí Buen provecho Ahí está la piñita Digestiva la piñita Para seguir dándole Ok ok Compañeras Como ven Siempre se disfruta Con la cucharatica Y aquí con Freddy Ya hemos tenido Varias oportunidades De vivir esto Que es la pasión Por la cocina Y el amor que hay que tenerle A todo esto Así que yo no sé Las invito Que prueben esta receta Y la hagan allá en casita Y tienen más historias Ustedes allá En el set principal Con permiso ¿Cómo le quedó el ojo? Bueno El ojo y la tripa ¿Verdad? Qué rico que se ve eso Demasiado Pero yo siempre insisto El preparar carnes Carnes no es cualquiera Y más así Con ese toquecito ahumado Que uno diría Ay se me quemó Algo así Es cierto Esa mezcla Entre quemadito Pero para que le dé El sabor ahumado Sin que se seque Que quede con un buen punto De cocción Y sin que realmente Se queme todo Correcto Si si no tiene su ciencia Pero saben que es lo bueno Que aquí en la cucharatica Siempre aprendemos cosas nuevas Diferentes Creativas Muchas de ellas Con las cosas que podemos Tener ahí en la refrigeradora Otras no tanto Pero aquí usted puede ver La receta completa también En nuestra página En nuestro Facebook O en repreter.com Ahí se mete a nuestro programa Y la puede repasar Completita Por si le quedó Alguna duda Bueno y siempre les decimos Que qué bonito es cuando Nos topamos con gente Que verdaderamente Ama su trabajo Y ese es el caso De Don Marcos El personaje que les vamos A presentar Bueno dicen que es Un enamorado De lo que hace Y desde niño Creció viendo a sus tíos Haciendo esto Y bueno Ama tanto su trabajo Y lo hace tan bien Que ahora se convirtió En un maestro Él es el maestro De los panaderos Marquitos Muchachos ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando Abuelo ¿Cuándo me vas a enseñar A hacer pan? Vea muchacho Yo te explico después Pero primero Necesito que me ayudes A limpiar las bandejas Porque tengo muchos pedidos Y estoy muy atrasado Así que pongámosle Porque estamos demasiado Así empezó Marco Quería ser panadero Han pasado 40 años Y aún sigue haciendo Lo que más le gusta Se convirtió En un panadero profesional Este vecino de Coronado Trabaja entre ríos Y afirma que el amor A la profesión Lo sigue cautivando Como el primer día Desde pequeño Yo empecé a limpiar bandejas Con mi familia Con mi abuelo Con mis tíos Y desde ese tiempo Es una pasión Para mí hacer pan Las principales tortas Que se jaló en esa época ¿Recuerdas alguna? Claro que sí ¿Se le quemó el pan? No Una vez me acosté En el piso Y me quedé dormido Y se me quemó el pan Y la pérdida Grandísima No Cuando me desperté Todo era lleno de humo Es increíble Y abrí la puerta Y el humo salió Por dicha ¿Y la regañada? La regañada fue bastante grande Porque mi tío Era muy bravo Desde lo más sencillo Hasta lo más elaborado Prepara al rey De los panaderos Como lo llaman algunos Recetas tradicionales Como los borrachos Las cuñas Y los polvorones Aún los elabora Son más de mil preparaciones Distintas de panes Que hace Marco Ahora este panadero Desea que las nuevas generaciones Adquieran sus conocimientos Por eso viaja por todo el país Con el deseo de capacitarlos La forma técnica Sus palabras de sabiduría Las maniobras Que él brinda Con los bolillos Con la forma De las rasquetas La ampliación De conocimiento Con los panes La repostería La forma Es que uno Igual Uno aprende A hornear Ver uno La crocancia De los mismos panes Las mismas reposterías Es un deleite Tratar con él Es una persona Que le pone mucha pasión A lo que hace Es una persona extrovertida Trata de hacer las cosas Bien desde la primera vez Y eso es Importante No solo como panaderos Sino modelo de seguir Para cualquier profesión Cualquier evento en la vida Si yo fuera un alumno Estoy comenzando en esto ¿Qué es lo primero? Lo básico ¿Qué es lo que tengo Que yo dominar? Lo primero es El punto de la masa La masa tiene que estar Elástica Pareja En el caso De un pan moderno Que ella sea Elástica Así podemos hacer Figuras y panes De muchos tipos Yo veo mucho poro Mucho huequillo Como llamamos los ticos ¿Qué? Eso es porque Ella está pasada de máquina Estamos fallando Estamos fallando Entonces hay que darle Menos tiempo de amasado Luego para hacer Todas esas figuras Que usted hace Que por ahí Estoy viendo y viendo Hace rato ¿Qué es lo básico? ¿Qué comienzo yo Va por hacer? ¿Una trenza? ¿O hacer un pancito normal? ¿Qué es lo que se hace? Lo primero es hacer Diferentes recetas Cada forma Tiene una receta diferente Bueno y a la hora Y a la hora de hacer las cosas Enséñeme algo Claro que sí Vea don William Por ejemplo Yo agarro la masa Sí La extiendo Y como Comencemos por la pelota Correcto Correcto Comencemos por ahí Correcto Don William Agarramos y boleamos Es muy importante El boleo Este movimiento Hace que Todos los ingredientes Se pongan En el lugar adecuado Tiene que ser Con las dos manos Como agarrando Sí Cuando la bola Es grande Con las dos manos Cuando la bola Es pequeña Con las dos manos Y individualmente ¿Verdad? Sí Individualmente Siempre con el mismo tamaño Eso sí Siempre con el mismo tamaño Siempre la manteca ¿Verdad? Siempre la manteca Un buen panadero Usa manteca Un poquito de manteca Para que haya elasticidad Y ella quede Con una corteza delgada Fresco Artesanal Hecho al momento Y con mucho amor Dice Marco Que son las claves De un buen producto Los secretos De un panadero Qué delicia Por Dios Es que si hay algo Para lo que somos Bueno los ticos Es para comer pan De que hay que regular Un poquito ahí La cantidad que uno come Pues sí Pero es delicioso Y así Es que de verdad Magistral Esa manera de preparar El pan Que acabamos de ver Porque hay 40 años De experiencia Imagínense ¿Quién va a igualar Y a poner en tela De duda La calidad del pan Que nos preparan? Bueno pues ahí lo tenemos Aunque sea para antojarlos Y si en algún momento Lo quieren probar Ya saben dónde encontrarlos Bueno y ahora Es momento de darles O de compartirles Un adelanto del mitotico Que tendremos mañana Y es que dice el galán Que si usted padece De insomnio No se preocupe señor No se preocupe Porque usted tiene que tomar Un poquitito de leche Con miel Y con canela Se me olvida De algún otro ingrediente Natalia Monge Ya así Entonces ya usted toma esto Asumo yo que bien calientito Y ya Santo remedio Duerme como un niño Matarronca y todo Pero esto es un adelanto Del mitotico Porque mañana lo tendremos completo Pero aquí una probadita Pero venga No se enoje No se enoje No se enoje Es que mamá me dijo Que la pasada Madre mía Mamá malcriada A usted Qué jabónita Los paticos Pan de manguerita Ves que feo Ahí viene manguera Y la va a ver Toda malcriada De manguerita Y garancito ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido manguerita? Todo bien Gracias a Dios No es que estuvo Paticos Anitta ¿Anitta se llama? Sí Anitta Se llama la pata ¿Y cuántos estuvo? Ojalá Cuatro Cuatro Qué lindo Pero me dijo mamá Que lo sacara Pero viera Qué brava que es Ah me imagino Viera Qué brava que está Y me dice Mamá Pásenmelo Porque se lo puede comer Un bichillo No pero mejor Más tarde Que está con Usted Usted le da miedo Agárrela Manguerita A ver Si la puede agarrar Usted Háganle a ver Manguerita Que no se le salga Venga 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 No manguerita Cuidado Lo va a picar No cuidado Cuidado Manguerita Dejémoslo ahí Más bien No lo puede picar Vamos manguerita Para adentro Ahora venimos Tal vez Venga Cuidado Se come un pato Usted Porque mamá Lo haga en sopa No, no, no Manguerita ¿Y en qué anda? Perdón Narancito ¿Pollía hacer una consulta? Sí señor No me lo va a creer Pero tengo Tres días Que no hay manera Que duerma No está durmiendo Manguerita Nada Para un lado Y para otro Y para otro Y vuelta aquí Y vuelta allá No, no No galancito Yo no Ya estoy Hasta nervios Tengo Aquí el asunto Vea manguerita Yo le voy a dar un remedio Muy bueno Va a ver Le voy a dar un remedio Muy bueno Va a ver Dios primero que ni haga Más bien ahorita Se acuesta un ratito Aquí es muy tranquilo Tal vez Si falta de Tranquilidad Y se acuesta un ratito Ahora pues sí Ay Dios quiera Me necesito Ve manguerita Tomes esto Dios primero Que le haga bueno Vea Le voy a decir Para que se lo haga O está en la casa Esto lleva leche Digamos leche corriente Sí señor Le echa Unas estrellitas De canela Y digamos Miel de abeja Y lo calienta Así un poquito Y se lo toma Vea Si usted duerme Como un bebé Va a ver Dios primero Tómese Lo manderita Con fe Y shocked Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!